Aurora Valle fue a dar al hospital por un coraje que Chapoy le hizo pasar. Las viejas rencillas entre Aurora Valle y Patti Chapoy volvieron a relucir, justo cuando la mandamás de Televisión Azteca sacó a relucir el motivo del por qué la conductora decidió abandonar la empresa de la Jusco, versión que fue de inmediato rebatida por la aludida. En una reciente entrevista concedida a Mara Patricia Castañeda, la jefa de espectáculos de Televisión Azteca, la señora Patti Chapoy, refirió que Aurora Valle había renunciado a la televisora, debido a que ella le había solicitado a la periodista que tomara unos cursos de conducción para perfeccionarse, a lo que Valle tomó a mal, y luego de hacer un tremendo berrinche, abandonó para siempre la empresa de la Jusco. Refutando esa versión, Aurora Valle en su canal denominado de Historia en Historia, dijo que no se había ido por un simple berrinche, sino porque ya estaba harta de todas las humillaciones que le hacía pasar Chapoy, donde una tarde todo terminó por descontrolarse. De acuerdo a la versión de Valle, un día la Chapoy le metió una regañiza en frente de todos, donde la amenazó y la manoteó, situación que Aurora ya no pudo permitir por dignidad propia, pues ese trato humillante ya era inaceptable seguir tolerándolo. De acuerdo a la versión de Aurora, la Chapoy la trataba mal adentro y fuera de los foros de ventaneando, pero precisamente esa tarde de la regañiza, fue la que derramó el vaso, pues Valle decidió renunciar definitivamente a Televisión Azteca, no por rabietas, sino por los malos tratos recibidos. Si cada una de las involucradas contó su versión de los acontecimientos, fuentes cercanas que presenciaron el pleito, no sólo corroboraron la versión de Aurora, sino que también añadieron que luego del altercado, Valle tuvo que trasladarse a un hospital del sur de la ciudad debido a una crisis nerviosa, donde parte de la cara se le paralizó momentáneamente debido al coraje que la Chapoy le hizo pasar. A sabiendas de si Aurora Valle fue a parar al nosocomio, lo que sí aclaró enfáticamente Aurora, fue que su situación laboral ya era insoportable, y por eso decidió irse de Televisión Azteca, donde también dijo que se callaba muchas de las cosas que ella sabía de la Chapoy, pues no quería acabar cometiendo las mismas faltas de respeto que su ex jefa en la empresa de la Jusco. Diciendo que nada pasa en vano, Aurora Valle aseguró que ahora está muy contenta con la decisión que tomó, pues en la actualidad está muy tranquila en Televisa, donde regresó a la pantalla chica al lado de Juan José Origel en el programa Intrusos. Si te gustó el video compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.